¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? Bienvenidos al tema de las VPCs. Ese es uno de los temas más difíciles si estamos hablando de la certificación Solutions Architect. Así que es necesario que antes de que presentes tu examen de certificación sepas construir, destruir y volver a construir una VPC completamente desde cero. Y una vez más, antes de comenzar quisiera agradecer a todos ya que en esta ocasión somos más de 500 las personas que quieren seguir aprendiendo AWS aquí con nosotros. Pues no las hagamos esperar. Amazon Virtual Private Cloud o Amazon VPC nos permite lanzar recursos en una red virtual aislada. Esta red virtual se parece mucho al tipo de redes que tenemos dentro de nuestros propios data centers solamente que esta la tenemos en la nube. Y gracias a esto vamos a tener todos los beneficios que por ejemplo nos ofrece AWS como la escalabilidad. La mayor ventaja cuando estamos hablando de crear nuestra propia VPC es que nosotros tenemos el completo control de cada uno de los diferentes componentes que AWS pone a nuestra disposición. Los diferentes componentes son como a continuación. Primero VPC. Las VPCs son básicamente tu propia red aislada en la nube. Tenemos las subnets que son básicamente un segmento de red de tu VPC completa. Digamos que tienes una VPC que tiene un rango de 4000 IPs. Entonces con estas 4000 IPs las podríamos dividir en cuatro subnets de 1000 IPs cada una. Tercero, tenemos las Route Tables. Y estas son un conjunto de reglas que se llaman también rutas que básicamente definen cómo se distribuye o cómo se dirige el tráfico dentro de tu propia red. Tenemos también las Internet Gateways y estas se conectan directamente a tu VPC para permitir que tanto el tráfico de Internet entre a tu VPC y pueda salir también. Tenemos también las VPC Endpoints. Estas nos permiten conectarnos a los recursos de AWS de manera privada sin tener nunca que tocar el Internet público. Es decir, imaginemos que quiero subir mis archivos a una bucket de S3. Entonces, utilizando los VPC Endpoints puedo conectarme directamente a las URLs o a las direcciones de S3 sin tener que pasar por el Internet público. Mi Internet se estaría redirigiendo de mi VPC interna a la red interna de AWS. Por último, tenemos los CIDR Blocks. Todas las VPCs deben contar con una CIDR y esta es simplemente la longitud de cuántas IPs tenemos disponibles dentro de nuestra VPC. Este nivel de personalización nos permitiría, por ejemplo, crear una subnet en la parte pública de nuestra VPC. Y en esa subnet es donde podríamos desplegar todos los web servers que es necesario que tengan acceso al Internet, ya que es necesario que nuestros usuarios que no están dentro de nuestra VPC privada puedan accesar nuestro contenido web. Y de la misma manera podríamos tener o desplegar nuestra propia subnet privada donde estaríamos desplegando o arrancando todas nuestras bases de datos RDS, quizás nuestras bases de datos racionales o no relacionales o cualquier contenido que no va a estar, que el público en general no tiene que tener acceso. Y de la misma manera podemos aplicar varias capas de seguridad a nuestra VPC con la ayuda de tanto los Security Groups como las Network ACLs. Esto ya lo habíamos visto cuando estábamos hablando específicamente de los Security Groups. Y si no has visto ese video, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver un gráfico que nos va a apoyar a visualizar esto a un nivel más alto para que sea más sencillo de comprender. Entonces, aquí tenemos un mapa de una VPC que tomé de Internet. Les dejaré el link en la descripción si lo quieren revisar. Aquí en la derecha vamos a poder ver lo que es la Internet Gateway. Esto es lo que permite que el Internet o el tráfico entre y salga desde nuestra VPC. Siguiente, el tráfico es dirigido a nuestro router, el cual va a estar utilizando las diferentes Routetables configuradas para ver a qué subnet es a la que va a estar dirigiendo a esta petición o el tráfico que está entrando a nuestra VPC. Si el ruteo es correcto, entonces el tráfico estará llegando a la Network ACL. Estas estarán actuando como un firewall. Aquí es la única sección de nuestra VPC donde podemos negar el acceso a un rango de diferentes IPs, básicamente logrando hacerles blacklist. Es decir, si queremos, por ejemplo, bloquear toda una región del mapa, simplemente tenemos que agregar todo el rango de ese dominio de IPs a nuestras ACLs y cualquier petición que provenga de ese destino va a ser detenido en este momento. Y después, si el tráfico es correctamente filtrado por nuestra Network ACL, vamos a estar encontrando con el Security Group. De los Security Groups, ya hemos hablado con anterioridad, pero es importante recordar cuáles son las diferencias entre ellos. Los Security Groups son stateful, es decir, que si tienen una regla de entrada, también estamos permitiendo que el tráfico que provenga de esa IP va a tener salida. Entonces, si mi Security Group agregó la IP de mi casa, mi IP va a tener tanto entrada como salida desde esta instancia. Sin embargo, eso no pasa con las Network ACL. Estas son stateless. Y es decir, necesitas tanto permitir la entrada como permitir la salida. Estas no lo hacen de manera automática. Sin embargo, cuando creas una Network ACL, esta generalmente viene con las reglas completamente abiertas. Entonces, no es algo por lo que te tengas que preocupar. Y, por último, si el Security Group permite el ingreso, vamos a poder estar llegando a nuestras instancias. De la misma manera, si nuestra instancia necesita comunicarse con el exterior del Internet, quizás para descargar algún parche o alguna actualización, o simplemente para mandarme ese paquete de regreso o la solicitud que yo le mandé, va a estar siguiendo la misma línea de comunicación. Va a pasar por el Security Group, va a ser filtrado por la Network ACL, las Route Tables van a decidir hacia dónde se dirige ese tráfico, y, por último, va a salir por la Internet Gateway. Ahora, hay que remarcar algo aquí importante. Esta, como podemos ver, está marcada como una subnet pública. Entonces, esta tiene tanto acceso al exterior del Internet como entrada desde el Internet hasta la instancia. Sin embargo, las subnets privadas, estas no cuentan ni con ni entrada desde el Internet ni a salida del Internet. De la misma manera, como no nos podemos conectar públicamente a ellas, esas instancias nunca van a contar con una IP pública por default. Y eso es algo que nos interesa, porque no queremos que nuestra base de datos de producción cuente con un área o una superficie de ataque que pueda ser accesible desde el exterior. Entonces, ¿cómo descargamos parches o cómo nos conectamos a esas instancias en caso de que tengamos que realizar mantenimiento? En este caso, nos estaríamos apoyando de dos herramientas, unas llamadas Bastion Hosts o las Jump Boxes, y la otra siendo las NAD Gateways. Vamos a revisar primero los Bastion Hosts. Esas son instancias muy seguras que estamos desplegando en la parte pública de nuestra VPC a la que nos podemos conectar por medio de SSH. A su vez, una vez que ya estamos conectados al Bastion Hosts, estas instancias estarían dentro de la misma VPC que en nuestras instancias en la parte privada. Entonces, podríamos conectarnos directamente desde nuestras instancias en la parte pública, nuestro Bastion Host, hasta nuestras instancias en la subnet privada. Una vez dentro, ya podríamos revisar cuál es el estado de nuestra aplicación que tenemos desplegada en la parte privada, cuál es el estado de nuestras bases de datos, realizar algún mantenimiento, algún parche que tengamos que descargar ya completamente conectado por medio de nuestro Bastion Host. Y al contrario, si lo que nos interesa es que nuestras instancias cuenten con salida al Internet desde nuestra parte privada de nuestra VPC, vamos a estar utilizando lo que se conoce como las NAT Gateways. Esas son instancias que asociamos con nuestras Route Tables para permitir que nuestras instancias en cualquiera de nuestras subnets privadas tengan ruteo o tengan salida al Internet. Lo que va a estar pasando es que cualquier paquete o petición se va a estar ruteando por medio de las NAT Gateways. Y ahora puede que todo esto suene como un montón de disparates y suene más complejo de lo que tiene que ser. Entonces, solamente es necesario saber que si tus instancias están sentadas en la parte privada, necesitas sí o sí una NAT Gateway para que ellas se puedan comunicar con el Internet y poder descargar cualquier actualización o parche. Ahora, hablemos muy rápido de costos. Ahora, cuando estamos hablando de costos en el tema de las BPCs, las BPCs en sí no cuentan con ningún cargo el crearlas o el destruirlas, al igual que los Security Groups. Sin embargo, hay algunos recursos que sí nos cuestan dinero cuando estamos trabajando con una subnet, con una BPC que nosotros creamos. Y estos son, si utilizamos NAT Gateways o utilizamos las Internet Gateways, que son las que permiten la entrada del Internet a tu BPC, éstas sí tienen un costo cuando las creas. De la misma manera, si tenemos instancias configuradas dentro de nuestra BPC, también se nos carga o nos cuesta dinero el tráfico que está entrando desde el exterior y pasando por toda nuestra red. Y el Internet que está saliendo también nos cuesta dinero. Sin embargo, este es un costo que debemos tener en cuenta si estamos preparándonos para nuestra certificación de AWS, ya que este es un tema sumamente importante y 25% quizás más de las preguntas que van a aparecer van a ser en cuestiones de cómo configuras o cómo creas una BPC. Entonces, es muy importante el practicar cómo crear estas BPCs. Y ya por último, para no alargar mucho este video, vamos a mencionar rápidamente que son los VPC Peerings y la Default BPC. Como ya viste, las BPCs cuentan con muchísimos componentes que puede ser un poco difícil o intimidante cuando comienzas a trabajar con ellos por primera vez. Y es por eso que cuando comienzas a trabajar con una región nueva dentro de AWS, esta ya viene con una BPC Default completamente configurada, en la cual no nos van a estar cobrando la NAT Gateway o el Internet Gateway que estén configurados inicialmente, ya que esto es cubierto dentro de la capa gratuita del primer año. Y por ejemplo, si has estado viendo mis videos hasta este momento, has notado que siempre que creamos cualquier instancia o cuando creamos nuestros Load Balancers, siempre seleccionamos la BPC por default para tener que evitar que tengan que crear ustedes mismos su propia BPC, ya que es un poco más complejo. En el próximo video vamos a estar viendo por cierto cómo se crean. Manténgase atentos. Y ahora, ¿qué son los BPC Peerings? Pues pongamos esta situación. Tú cuando comienzas a trabajar en AWS, elegiste la región de Virginia y en la BPC Default tienes configurado todo tu sistema, todas las instancias, todas sus RDS, cualquier sistema que tengas desplegado está en la sección de Virginia en la BPC Default. Y ahora, por requerimientos, es necesario que creas una segunda BPC al lado de la que tienes en Virginia porque se te acabaron las IPs o quizás hay algún requerimiento de que la red tiene que estar separada o dividida. Entonces, ¿cómo podemos lograr que la primera BPC se comunique con la segunda? Lo que hacemos aquí se conoce como un BPC Peering en donde una BPC se crea esta conexión con la segunda BPC, se llama el Peering y ya que es aceptado por ambos parties, por ambas cuentas, ambas BPCs, si es necesario simplemente agregar las reglas de ruteo de cada una de las BPCs dentro de las Route Tables de estas BPCs. Este es un tema muy interesante que puede resultar muy útil si ya estás trabajando directamente con las BPCs y si hay la suficiente demanda haremos un video al respecto. Así que si te interesa deja tu comentario abajo. Entonces, las BPCs son este componente muy interesante que es básicamente nuestro propio data center en la nube y va a tener todos nuestros recursos aislados que incluso podríamos utilizar para separar diferentes cuentas de diferentes clientes si trabajamos con ellos o incluso diferentes ambientes como producción, QA o development para que cada uno tenga su diferente BPC. Y aunque es cierto que puede parecer que son muchos componentes y muchas las cosas que tienes que mantener al tanto, una vez que está creada tu BPC, solamente tienes que preocuparte por una cosa de los security groups y en qué subnet estás desplegando tus instancias para asegurarte de que una tengan acceso desde el internet público o dos estén protegidas en la subnet privada. Y pues, por este momento aquí le vamos a dejar en el próximo video como ya lo mencionamos vamos a estar creando nuestra propia BPC. Igual que siempre si te gustó el video déjame un like, considera suscribirte. Si tienes más dudas déjame un comentario o únete a nuestro Discord donde también podemos hablar más directamente y pues nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego. Gracias.